La primera vez que tocamos en Palencia Por eso se hemos metido a todos juntos aquí de golpe en este hervidero, compadre Y vamos a hacer un concierto de tres horas y media hoy Entonces, para que estés tranquilo Y el sereno de mi calle me quiere quitar la novia Y esta noche nos veremos con cuchillo y pistola Y esta noche nos veremos con cuchillo y pistola Y esta noche nos veremos con cuchillo y pistola Y esta noche nos vemos con cuchillo ¡Eso es lo que digo yo! ¡Vamos, es que guardas mis cuentas! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Vamos, es que guardas mis cuentas! ¡Aquí no me tirará! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Aquí no me tirará! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Aquí no me tirará! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Eso es que guardas mis cuentas! ¡Eso es lo que digo yo! ¡Tudo que con corazón! ¡Ey! 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 ¡Me duro más dentro, me quedo con él! ¡Déjate! ¡Todo el mejor de la tarde! ¡Para su pie! ¡Atrégate! ¡Habrá más un oído que quieras saber! ¡Si no te consigas! ¡Que se me ha dormido! ¡Que me ha dormido! ¡Me fuiste! ¡Que me azalece! ¡VE Âlico el caballón! ¡Que se me ha dormido! ¡Se me ha dormido! ¡Que se me ha dormido! ¡Isto es lo que digo yo! ¡Se me keep atent tudo! ¡Suscríbete al canal!